Pues Alfonso Arenas, abogado de las víctimas de estas mujeres que sacan fuerzas de donde no las tienen y quieren contar su testimonio para que no ocurra lo mismo y para llamar la atención también de la legislación colombiana porque hay un vacío. ¿Cómo ustedes empiezan a llevar el proceso y finalmente cuántas mujeres hay denunciando este mismo acoso sexual virtual? Sí, este proceso lo conocemos por redes sociales. Yo conozco a una de las víctimas desde hace un tiempo y por eso al ver que no tenían una representación ofrecí representarlas a ellas. Son 16 mujeres. Hicimos un equipo con el doctor Jaime Lombana y con Jeffrey Garavito en la parte investigativa y hemos estado al frente apoyando a la fiscalía, trabajando en equipo para poder salir, sacar avante este desafortunado caso. ¿Podrían ser más? Podrían ser más. Hasta el momento son 16 mujeres denunciando, dentro de ellas una menor de edad. Él, según usted nos cuenta, a través de la defensa en las audiencias se ha declarado inocente. ¿Ustedes tienen las pruebas suficientes para demostrar que esto que están relatando aquí en la W Radio estas mujeres es totalmente cierto? Sí, así es. No es un delito sencillo, es algo complejo porque tiene que ver con medios tecnológicos. Tratar de ubicar las primeras versiones que le dio inclusive a estas niñas fue que le habían hackeado su computador y habían subido los videos. Obviamente con esta manifestación lo que estás aceptando que sí los grabó, al final está aceptando que los grabó y que otra persona fue la que los subió a las páginas pornográficas de Estados Unidos. Número, acoso sexual virtual es. Algunas opiniones a esta hora, 20 de julio de 2015. Dicen, ¿qué dice la Fiscalía en que va el proceso? ¿Qué pruebas tiene? Teoría del caso, normas, legislación, para que el programa, pues bueno, leemos todo con respeto. Pero hablando justamente de eso, ¿ustedes ya han encontrado alguna alternativa legal que se pueda tipificar como delito más allá de la violación de datos de un celular? Es que estamos hablando de la dignidad de las mujeres que sienten que la perdieron con esta noticia. Así es, y nos tocó revisar en todo el Código Penal la forma de proteger la dignidad de ellas. Y el artículo que encontramos fue las lesiones personales con perturbación psíquica transitoria, porque esto le cambió la vida a todas. No hubo ninguna víctima que no le cambiara la vida, donde tuvieron que cambiar su aspecto personal. Muchas se fueron del país, salir de sus estudios, no volver a salir, no volver a confiar, ni siquiera en volver a tener una relación personal con algún hombre. Regresamos.